La fiesta deportiva inició en el parque principal de La Ceja. En familia, los cejeños salieron a recorrer las principales calles del municipio. En la prueba de los 21 kilómetros, los kenianos marcaron el paso. Bislup Kip Korir se coronó campeón. He disfrutado bastante de la competencia. Las condiciones climáticas han sido muy buenas. Espero regresar el próximo año. Por más de un minuto, Kip Korir superó a su compatriota Peter Lemayán, campeón en la versión anterior de la media maratón. Fue una buena competencia, aunque este año hizo más calor. El anterior estuvo algo más frío. Para las damas, el podio también fue ocupado por atletas extranjeras. La peruana Luz Mary Rojas superó en el último minuto a la ecuatoriana Diana Landy. La carrera fue muy dura con la ecuatoriana Diana Landy. Fue hasta los 19 kilómetros muy juntas. La media maratón internacional homenajeó este año al fundista Juan Carlos Cardona, quien por molestias físicas no pudo competir en su categoría. Aún así, recibió los aplausos de los ejeños. Mucha nostalgia, toda la gente gritando mi nombre por donde pasaba. Y bueno, una impotencia por no poder correr en mi nivel. Las marcas récord de la competencia las mantiene Diego Colorado con una hora, 4 minutos y 45 segundos. Diana Landy con una hora, 14 minutos y 44 segundos.